En demanda de tener una representación en el próximo ayuntamiento, decenas de líderes naturales de la zona maya y de transición pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina realizaron el pasado fin de semana una pacífica manifestación y exigen participación en la planilla de regidores del Partido Revolucionario Institucional. De no acceder a dos regidurías amenazan con voto de castigo en las próximas elecciones del 4 de julio. El líder del Comité Ejecutivo Municipal de la Confederación Nacional Campesina, Bartolomé Mayabán, molesto porque el sector campesino no fue tomado en cuenta, dijo Quiero también que Edith Mendoza que reconozca el trabajo que hago yo como sector campesino, que yo responda a la gente del pueblo. Por eso yo quiero la regiduría, que no imponga personas, bueno, que la gente no lo quiere. Eso es el fin de la reunión que estamos haciendo. Por eso es que estamos planteando una regiduría en la zona maya y uno aquí en la zona transición. Pues que nos tomen en cuenta, que nos den espacios políticos para seguir trabajando y apoyando a nuestro partido. No queremos imponer gente que ya pasaron esos cargos. Indicaron que tienen un oficio firmado por 24 campesinos que exigen la nominación a regidores de manera democrática. Uno para la zona maya y uno para la zona de transición. Pero sin Benigno Abanchi, que ya fue impuesto. Además, dijeron que todos ellos son el 25% de los votantes de la lista nominal. Pero hoy dicen estar inconformes por la designación de Benigno Abanchi. Además, advirtieron que si no hay respuesta a su pliego petitorio, tomarán otras medidas. Con imágenes de Cristin García, informo para Notivision Francisco Canul.